Después de 10 años de haber sido parte del mismo grupo, The Beatles se encontraban en el momento más crítico de toda su carrera. Ante la incertidumbre del futuro de la banda, John Paul, George y Ringo acordaron grabar un álbum que los volviera a conectar musicalmente. Esta es la historia del álbum Abbey Road, la despedida de The Beatles. Eran principios de 1969. Durante este tiempo, la agrupación trabajó en las sesiones de grabación de su álbum Let It Be, unas sesiones caracterizadas por constantes peleas y diferencias creativas entre los miembros de la banda, además de varios problemas financieros en torno a su sello discográfico Apple Records. Cada uno de los miembros se sentía cada vez más apartado de la banda y más enfocados en sus proyectos solitarios. Paul McCartney se había casado con Linda Eastman en marzo de este año y una semana después, John Lennon haría lo mismo con Yoko Ono. Era evidente que cada uno de los Beatles estaba cada vez más enfocado en tomar el control de sus propios proyectos y vidas personales. Básicamente, el espíritu Beatle estaba desvaneciéndose por completo. Ante la incertidumbre del futuro de la banda, estos lograron llegar a un acuerdo, el de sacar adelante un proyecto más. Y aunque ninguno de los miembros estaba seguro si este proyecto sería su último álbum, se sentía como que así iba a ser. Paul McCartney llamaría por teléfono al productor musical George Martin para invitarlo a ser parte del proyecto, pues Martin se había alejado de la banda durante las sesiones del álbum Let It Be. Martin aceptó la oferta poniendo como condición que el trabajo se realizara como solían hacerlo. Bajo este ideal se trabajó en el álbum, grabarlo como los cuatro Beatles solían hacerlo. Los problemas financieros con Apple Records continuaron, pero dentro del estudio, los Beatles lograron dejar a un lado sus egos y se conectaron nuevamente de manera creativa para hacer lo que mejor sabían hacer. El comienzo de grabación del álbum no tuvo una fecha exacta, pues desde antes la banda ya había trabajado en algunas canciones como lo fue con I Want You, She's So Heavy, la cual ya se había trabajado en febrero de ese año, pero todavía no se sabía en ese entonces si sería lanzada como sencillo o si iba a ser parte de algún álbum. Pero fue en abril de 1969 que oficialmente la banda comenzaría a trabajar en el proyecto de su último álbum. Con los cuatro miembros motivados, la creatividad musical de la banda pudo llegar más lejos con la integración de un equipo de grabación de ocho pistas. Tomando en cuenta que álbumes tan complejos como Sgt. Pepper's fueron grabados en cuatro pistas, con ocho pistas las posibilidades parecían infinitas. Este nuevo equipo de grabación les dio la posibilidad de agregar múltiples arreglos a sus canciones. La primera canción con la que trabajarían sería I Want You, She's So Heavy. Esto sería el 22 de febrero. Compuesta por John Lennon, este poderoso tema al estilo blues había sido escrita para Yoko Ono. La mezcla final duraba poco más de ocho minutos. Geoff Emmerich, el ingeniero de sonido, recuerda que pensaba que la canción iba a terminar desvaneciéndose lentamente, pero John le dijo que cortara la cinta, lo cual le pareció algo muy alocado en su momento, pero John insistió y la mezcla final terminó con un corte abrupto. Oh Darling, grabada el 20 de abril, fue una canción compuesta por Paul McCartney, quien llevaba varias semanas practicándola ya que quería que su voz se sintiera desgastada, como si la estuviera interpretando en vivo. La canción tiene un estilo muy cincuentero, enormemente inspirado en el rhythm and blues. John Lennon, en una entrevista, dijo que consideró que era una canción más para su propio estilo, que tal vez él la hubiera cantado mucho mejor que Paul. Seis días después, la banda comenzaría con la grabación del tema Octopus's Garden, la segunda canción que Ringo Starr compuso en su carrera. La canción narra la historia de cómo Ringo desea vivir debajo del mar en un jardín de pulpos. Bueno, realmente es una metáfora, ya que la canción la escribió durante los momentos de tensión que vivía con el resto de la banda. El jardín de los pulpos fue esa metáfora del escape que buscaba de la hostilidad que sentía en el estudio. George Harrison apoyaría a Ringo durante la composición de este tema y al final le cedió todo el crédito de composición a Ringo como buen amigo que era. El divertido efecto de sonido de burbujas en la canción fue grabado por Ringo mismo, soplando un popote en un vaso de leche. El 2 de mayo, George Harrison tomaría el papel protagónico en el estudio, pues grabaría en su versión final su composición Something. Una balada romántica que compuso para su esposa Patti Boyd. Patti dice recordar el hermoso momento cuando George le tocó la canción en la cocina de su casa unos cuantos meses antes. Durante la grabación de Something, los otros miembros, pero particularmente John Lennon y George Martin quedaron sorprendidos ante el crecimiento de composición musical que Harrison había desarrollado. Durante su grabación, la canción se extendió hasta los 8 minutos con una sección final de piano que John Lennon había agregado. Al final, esta sección fue eliminada de la mezcla final. Something no solo se convirtió en una de las mejores composiciones de Harrison, los otros 3 Beatles alguna vez la consideraron su pieza favorita del álbum. El 6 de mayo, la banda comenzaría a trabajar en You Never Give Me Your Money, tema compuesto por McCartney, el cual estaba inspirado en los problemas financieros que el grupo estaba viviendo durante este tiempo. En específico, McCartney dice que la canción fue inspirada en Alan Klain, quien se había convertido en el representante temporal de la banda a decisión de John, George y Ringo. Paul no estaba de acuerdo ya que no confiaba en él y ya tenía a los padres de su esposa linda como sus representantes legales. Este hecho dio como resultado un tema donde McCartney trata de reflejar su desconfianza a las decisiones financieras que se estaban tomando dentro de la banda y dentro de su propia disquera, Apple Records. You Never Give Me Your Money cuenta con distintas secciones musicales que la hace sentir como si fuera un midi propio. Sería durante la grabación de este tema que Paul sintió que la canción no debía terminar en un silencio, sino que debía ser parte de un concepto más grande y sería con este tema que se desarrollaría la idea de que varias canciones fueran conectadas entre sí para crear el midi final del álbum. Pero no sin antes tomarse unas vacaciones. La banda se tomaría todo el mes de junio libre y volverían a los estudios en julio y comenzarían el 7 de julio grabando otra canción de George Harrison. Este tema tuvo su nacimiento a principios de este año, específicamente con el comienzo de la primavera. George Harrison estaba pasando un rato de relajación para despejarse de todos los problemas de la banda. Estando en el jardín de la casa de su colega Eddie Clapton, George compondría uno de los temas más icónicos y populares de The Beatles. Dentro del estudio, John Lennon no pudo apoyar en la grabación de Here Comes the Sun debido a un accidente de coche que tuvo. Este accidente lo mantuvo fuera del estudio durante los primeros días de grabación del mes de julio. George nuevamente tomaría liderazgo grabando por su parte las guitarras acústicas y eléctricas, el órgano y el sintetizador Mook. Este último era un equipo de sonido muy nuevo y demasiado complejo para su época. Este sintetizador tenía un rango sonoro muy amplio que enriqueció el sonido de The Beatles en este álbum. Este mismo sintetizador fue el que usaron para grabar el solo en la canción Maxwell Silver Hammer. Compuesto por Paul McCartney, este tema se destacó por su agradable melodía y su sádica letra, donde incluso usarían un martillo y un yunque para grabar el efecto de golpe en el coro del tema. John tampoco participó en esta grabación, mientras que George y Ringo expresaron su inconformidad con esta canción, pues nunca les agradó en su totalidad. El 21 de julio grabarían la canción Come Together. Compuesta por John Lennon, este tema originalmente se tenía pensado como una canción para la campaña del candidato a gobernador de California, Timothy Leary. Después de que Leary fuera arrestado por posesión de marihuana, Lennon se quedaría con la canción y la modificaría para grabarla con The Beatles. Inspirada en el tema You Can Catch Me de Chuck Berry, quien de hecho tiempos después demandaría a Lennon por el parecido a su canción, John crearía una de las canciones más icónicas de la banda. Paul McCartney dijo alguna vez que le hubiera gustado haber podido cantar en los coros de Come Together junto con John, pero este último prefirió sobregrabar su voz. El 24 de julio la banda comenzaría a trabajar en el Midley. Si bien Paul McCartney ya había grabado parte de las canciones Golden Slumbers y Carry That Way, para este entonces ya tenía una idea más clara de cómo iba a ser la estructura que iba a llevar el Midley, el cual fue mayormente trabajado por Paul mismo y George Martin. La idea del Midley fue una manera de unir varias canciones inconclusas en una estructura operática en el lado B del álbum. John Lennon aportaría con las composiciones Sun King, Mean Mr. Mustard y Polly Thin Pam, canciones relativamente cortas que John alguna vez llamó un poco de basura que compuso en la India. Sun King se destacó por su reverberación a la guitarra y los Beatles cantando en lenguas romances, o bueno, al menos en lo que sonaba bien, ya que realmente lo que dicen no tiene ningún sentido. De ahí pasarían a la simpática Mean Mr. Mustard, la canción que Lennon escribió inspirada en una historia que leyó en el periódico sobre un singular hombre tacaño que escondía su dinero en distintos orificios de su cuerpo. No hay mucho de qué hablar de esta canción realmente, pero bueno, este daría pie a Her Majesty. Bueno, así iba a ser originalmente, hasta que decidieron mover este tema al final del álbum y mejor continuar el midlee con Polly Thin Pam, donde John reviviría el canto de She Loves You de 1963. Polly Thin Pam fue grabada de manera continua junto con She Came In Through The Bathroom Window Este tema se dice que fue inspirado en una fan que una vez se metió a la casa de Paul McCartney por la ventana de su baño y se robó una fotografía. El álbum llegaría casi a su fin con la triada de Golden Slumbers, Carry That Wait y The End, el primero inspirado en un poema antiguo del siglo XVII que Paul había encontrado en la casa de su padre. Paul cambiaría un poco la letra y le daría su propia melodía, mientras que Carry That Wait fue una canción más personal tomando la misma melodía de You Never Give Me Your Money. Los cuatro Beatles cantan en los coros una metáfora al peso que ellos cargaban de su propio pasado. The End es el epitafio de The Beatles, la despedida y el cierre del álbum. Paul McCartney compuso el tema y quiso darle un cierre digno a la carrera de la banda, donde cada miembro tendría su propio solo. Ringo no era un gran amante de los solos de batería, pero fue convencido por George Martin para que grabara su solo. George, Paul y John tomaron cada uno de sus guitarras y se irían tornando sus solos, los cuales fueron grabados todos en una toma, y así siguieron tocando hasta llegar al éxtasis del final. La corta canción Her Majesty fue colocada hasta el final como cierre del midly, y es considerado por muchos el primer traco oculto en un álbum, ya que existe un silencio de casi 30 segundos entre esta y The End. The End fue la última canción grabada por los cuatro Beatles juntos. El primero de agosto grabarían el tema Because sin la participación de Ringo, quien solo guió el tempo con su hi-hat, pero este no fue grabado. Compuesta por John Lennon, Because está inspirado en el tema de Beethoven, Claro de Luna. Joko un día estaba tocando esta canción en el piano y John le pidió que la tocara de reversa. Con unas increíbles armonías vocales, John, Paul y George crearían una de las canciones más poéticas y fantásticas de toda su carrera. Y con estas 17 canciones, The Beatles completarían la grabación de su álbum Abbey Road. Bueno, realmente la banda no eligió este nombre hasta el final. Al principio se le conocía como el Proyecto Everest, el nombre haciendo alusión al Monte Everest. Y sería de aquí de donde surgiría la loca idea de que la portada fuera tomada en el Monte Everest. Una idea tan ambiciosa que al final fue olvidada. Al final decidieron llamarlo simplemente Abbey Road, el nombre de la calle donde se encontraban los estudios de Emmy. Fue un gesto simbólico ya que la banda había grabado en este estudio desde 1962. En cuanto a la portada, John Lennon invitaría a su amigo Ian McMillan a fotografiarlos. Y el 8 de agosto, los cuatro Beatles saldrían a la calle de Abbey Road. Paul McCartney hizo un dibujo de cómo se debía tomar la foto. McMillan se subiría una escalera en medio de la calle mientras que un policía paraba el tráfico. Tomaría seis fotos de ellos cruzando y la quinta foto sería la perfecta y la elegida para la portada. Esta no llevó ni el nombre de la banda ni del álbum impreso, pero logró convertirse en todo un emblema de la música popular. Mientras que los estudios de Emmy cambiarían de nombre a Abbey Road Studios en honor al legado del álbum. Durante estos días, la banda siguió trabajando agregando arreglos y mezclando las canciones. Y el 20 de agosto sería la última vez que los cuatro estuvieron juntos en el estudio. Dos días después, el 22 de agosto, la banda se reuniría en la casa de John Lennon a las afueras de Londres para una sesión de fotos. Todavía no lo sabían, pero esa iba a ser su última sesión. A mediados del mes de septiembre, se volvieron a ver para una reunión de negocios en las oficinas de Apple. Y a pesar de que en estas reuniones todavía discutieron de la posible continuidad de la banda, era inminente el final. El 20 de septiembre, el sueño terminó por completo, cuando John Lennon se retiró de las oficinas de Apple con la decisión de dejar el grupo. El 26 de septiembre, el álbum Abbey Road fue lanzado en Inglaterra y cinco días después en Estados Unidos. El álbum se convirtió en un éxito inmediato. En las listas británicas, se mantuvo en el primer puesto por 11 semanas consecutivas, convirtiéndose en el cuarto álbum más vendido en toda la década de los 60's. A nivel mundial, logró vender más de 5 millones de copias al finalizar el año. Mientras que el sencillo Something Come Together fue lanzado en octubre de ese año y logró convertirse en el primer número uno en América de una composición de George Harrison. Paul, George y Ringo se reunieron en algunas ocasiones durante los siguientes meses para completar algunos arreglos y mezclas del álbum Let It Be, el cual sería lanzado en mayo del siguiente año. Y aunque Let It Be fue su último álbum lanzado, Abbey Road siempre será recordado por todo el mundo como la última pieza en la que los cuatro Beatles trabajaron juntos. Un álbum emblemático en la música popular que simbolizó la cumbre musical con la que dieron cierre a la carrera de la banda más importante de toda la historia. ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias.